Lenguaje y literatura para séptimo grado Continuamos con la unidad 1, semana 2 Para el nuevo libro 2024 Anticipaciones Actividad 1 Lo vamos a hacer en pareja Leemos el siguiente diálogo y resolvemos Número 1 A mí me encanta divertirme No me gusta trabajar Así que cuando me quede tiempo Construiré una casa A mí también me gusta Es el siguiente cochinito Jugar y divertirme Pero construiré una casa de madera Es el siguiente cochinito Yo construiré una casa Con ladrillos y cemento Para que el lobo astuto Como una serpiente No pueda entrar Al cuento nos estamos refiriendo aquí Al cuento de los tres cochinitos y el lobo feroz A partir de lo investigado en casa Escribimos en el cuaderno Que corresponde donde Se ha utilizado la figura literaria simil o epiteto Vamos a escribir aquí ¿Cuál figura corresponde? Recordemos un poquito la actividad en casa Dice Investigo en qué consiste la figura literaria simil, epiteto y persignificación Recordemos que el simil es una figura retórica Que establece una relación de semejaza entre dos términos Ejemplo Tus ojos son como la noche Es decir, negro Tus manos son como la seda Es decir, suave El epiteto recordemos que es como un adjetivo calificativo Que aparentemente no añade ninguna significación Ya que está incluido o explicita el propio sustantivo Ejemplo, el lobo feroz El lobo astuto El gigante egoísta La siguiente figura, personificación Consiste en atribuir a objetos o seres o no humanos Cualidades propias de las personas Esa era la actividad en casa Entonces, ¿cuándo tocaría aquí? Cuando nos dice La noche oscura La noche oscura es un epiteto Mientras aquí dice El lobo astuto Como una serpiente Es un simil Replicamos cómo se evidencia la personificación Figura literaria en la imagen Según lo investigado en casa Recuerda que son Aterribles cosas Bueno, hay unos personajes que son Bueno, son animales y le dan forma de persona En que tres seres no humanos Entablan una conversación Ahí explicamos la evidencia de la personificación En tres seres no humanos Entablecen una conversación Aquí están platicando los tres cochinitos Como si fueran personas Están en una conversación como que se fueran personas Y un cuarto personaje El lobo acecha conspirando Como si fuera un delincuente O sea, un mañoso Un pandillero ya acechando Ya, ¿cómo que dice? ¿Cómo que dice el lobo? A mí también me gustaría jugar Y divertir Pero construir un... No, no es que está el lobo El número dos Pobres cochinitos Aunque hagan casa En la noche oscura Siempre los vendré a asustar Así estaba Continuando ¿Cuáles son las características del cuento maravilloso Que se presentan en el diálogo? Presentan animales que hablan Exageran las características de los personajes Uno de ellos Es percabido y el lobo astuto Entre otras, etcétera ¿Cuál creemos que es la importancia del uso de las figuras literarias En los textos narrativos? Porque dotan al texto de más expresividad Le dan belleza a la lectura Un sentido de emoción Persuasión Y por último Logran sorprender al lector Con las figuras literarias Continuamos Ahora vamos a leer un cuento Un cuento algo tierno Sencillo Dramático Y bien sensible Para los que sufren bullying Vamos a leer Lectura de cuentos maravillosos Actividad 2 La hacemos en equipo Leemos el cuento El patito feo El patito... No, no es el patito feo Qué agradable resultaba pasear por el campo Dice el cuento Y ver la hierba verde Era encantador estar en el campo Ahí cierta pata había hecho un nido Y ya era tiempo De sobra para que nacieran los patitos Al fin los huevos se abrieron uno tras otro ¡Pic! ¡Pic! Decían los patitos Conforme iban asomando Sus cabezas a través del cascarón ¡Cuac! ¡Cuac! Dijo mamá pata Todos los patitos se apresuraron a salir del cascarón Tan rápido como pudieron Bueno Espero que ya estén todos Agregó levantándose del nido ¡Ah! Pero si todavía falta el más grande ¿Cuánto tardará aún? Creo que me quedaré sobre U En un ratito más Por fin se rompió el huevo ¡Pic! ¡Pic! Dijo el pequeño Saliendo del cascarón Mamá pata exclamó ¡Dios mío! ¡Qué patito tan enorme! No se parece a ninguno de los otros Al día siguiente hizo un tiempo maravilloso El sol resplandecía en las verdes hojas gigantescas La mamá pata fue con su patito a nadar ¡Plas! Saltó al agua ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Vamos! ¡Vengan conmigo! ¡Déjenme! ¡Enseñales! Enseñales el mundo Presentarles a los demás animales Todos obedecieron Pero los otros patos que estaban ahí Los miraron con desprecio y exclamaron en alta voz ¡Vaya! ¡Qué patito tan feo! ¡No podemos soportarlo! Y uno de los patos salió corriendo Y le dio un picotazo en el cuello ¡Déjenlo tranquilo! Dijo mamá La mamá No le está haciendo daño a nadie ¡Sí! ¡Pero es tan raro! Dijo el que había picoteado El pobre patito que había salido el último del cascarón Y que tan feo les parecía a todos No recibió más que picotazos Empujones Burlas Tanto De los otros patos como las gallinas Continuamos ¡Qué feo es! Decían todos El pobre patito no sabía dónde meterse Se sentía terriblemente mal Por ser tan feo Y porque todo el mundo Se burlaba de él En los días siguientes Las cosas fueron De mal en peor Entonces El patito huyó De ese lugar ¡Qué triste! Llegó a los grandes pantanos Donde viven los patos salvajes Y ahí se pasó toda la noche Abrumado de cansancio Y tristeza Ningún ser viviente Quería ser su amigo Por lo feo que era Cierta tarde Emergió entre los arbustos Una bandada de grandes y hermosas aves El patito El patito no había visto nunca Unos animales tan espléndidos Eran de una Blancura resplandeciente Como la nieve Y tenían largos Espectos Cuellos Eran cisnes Extendieron sus magníficas alas Y volaron Alejándose así A la tierra Calia Se elevaron Muy alto Muy alto Allá entre los aires Y el patito feo Se sintió lleno De una rara inquietud ¡Ah! Jamás podía olvidar Aquellos hermosos Y afortunados pájaros No tenía ni idea De cuál podía ser el nombre De aquellas aves Ni a dónde se dirigían Sin embargo Eran más importantes Para él Que todas las que habían Conocido hasta Entonces No las envidiaba En modo alguno ¿Cómo se atrevería Ni siquiera a soñar Que aquellas aves Pudieran pertenecerle? Ya se le daría Por satisfecho Con Que los patos Lo tolerasen El invierno frío llegó Sería demasiado cruel Describir todos los sufrimientos Que el patito Tuvo que pasar Durante aquel frío invierno Al fin llegó La hermosura Hermosa primavera Entonces De repente Robó sus alas El zumbido Que hicieron Fue mucho más fuerte Que otras veces Y Lo arrastraron Rápidamente A lo alto Casi sin darse cuenta Se halló En un vasto Jardín Con manzanos En flor Y fragantes Lilas Que colgaban De las perras Ramas Sobre un Sinusoso Arroyo Oh Que agradable Era estar allí En la frescuda De la primera Y En eso Surgieron frente a él De la espesura Tres hermosos Cignes blancos Rizados Sus plumas Y dejándoles Llevar con suavidad Polos Por las corrientes El patito El patito feo Reconoció Aquellas Esplendidas Criaturas Que una vez Había visto Levantar el vuelo Y se sintió Sobrecogido Por un extraño Sentimiento De melancolía Volaré hasta Esas lindas Aves Se dijo Por lo feo Que soy Me darán picotazo Hasta matarme Por haberme atrevido A aproximarme a ella Pero Que importa Y así voló Hasta el agua Y nadó Hacia los cines Que estaban ahí En cuanto lo vieron Se le acercaron Con las plumas Encrespadas Si Máteme Gritó el pobre patito Inclinando La cabeza Hacia el agua En la piedra De la muerte Pero Que es lo que vio Allí en el agua Era un reflejo De sí mismo Pero no El reflejo De un ave gris Fea Y repugnante No Sino el reflejo De un cisne Y los otros cisnes Nadaban Y nadaban A su alrededor Y lo acariciaban Con sus picos En el jardín Habían entrado Unos niños Que lanzaban Al agua Pedazos de pan El más pequeño Esclamó Ahí hay un nuevo cisne Y los otros niños Gritaron Sí Hay un cisne nuevo Él es más hermoso El patito feo En realidad Era un cisne Muy Pero muy feliz Con su vida Nueva vida Por Han Christian Anderson Adaptación Resolvemos El cuaderno Tomamos Nuestro Coderno Diario Y Respondemos Resolvemos El cuaderno Identificamos Que elementos Del texto narrativo Están presentes En el cuento Encontramos El narrador Acciones Son elementos Personajes Espacio Y tiempo Vamos El narrador El narrador Han Christian Anderson Acciones Un patito Es despreciado Por ser distinto A otro Sufre mucho Por eso Pero al final Se resulta Que era un cisne Personajes El patito feo La mamá pato Los hermanos O sea del pato Del patito feo Los otros patos Gallinas Y unos cisnes Espacio Un campo Unos pantanos Un jardín Y un arroyo Tiempo El tiempo Se lo ubica Comentando Un suceso Allí cierta pata Había hecho Su nido Y ya era tiempo Que te sobra Para que nacieran Los patitos O sea Nos relata Con un momento Que encontró Una mamá De un nido En el campo Y nacieron Los huevos A los patos Replicamos Lo que sucede Del patito feo A partir de cada Parte de estructura Inicio Nudo Y decenal Inicio El patito feo Nace Haciendo de notar Muy distinto A sus hermanos Nudo Por su apariencia El patito feo Sufre Mucho maltrato Lo cual Lo hace Vivir de su casa Y buscar refugio En otro lugar Pero solo Solo y sin compañía Desenlace Al final El patito feo Descubre que es un cine Y lo califica Como el más hermoso Ese fue el desenlace ¿Por qué ¿Por qué los demás animales No querían El patito feo Explicamos? Porque era patito feo Y enorme A su edad Tenía que ser más chiquito ¿Cuál fue la consecuencia Del rechazo De que sufrió El patito feo? Tuvo que huir De su hogar Y vivir en otro lugar ¿Por qué el patito feo Nació en un nido De patos Y no en un Nido de cine? Argumentamos Nuestra respuesta Lo que yo he escuchado De la hipótesis Dice Se cree que mamá pato Encontró un huevo Abandonado Y pensó en Empollarlo Pues no le pareció justo Dejarlo solo Esa es la hipótesis Más cercana Porque La doña pato Se encontró Crió al cine Continuamos Uno de los mensajes Que nos deja el cuento Es que No debemos Juzgar a los demás Por ser diferentes ¿Por qué deberíamos Aplicar esta enseñanza? En nuestra vida Porque por juzgar Por la apariencia Nos podemos equivocar Y meternos en problemas Pensaremos que Por feo es malo Y El bonito es bueno Al final Es lo contrario Juzguemos por las acciones No por las apariencias ¿Qué haríamos Si nos encontramos En una situación De rechazo similar A lo que vivió El patito feo? No participar En ese acto Discriminatorio Pues el bullying Trae consecuencias Desastrosas Entre ellos La venganza Del agredido Y no nos va a gustar Mejor Respetemos a los demás Veamos algo Sobre Han Christian Anderson 1805-1875 Escriptor danés Escribió poemas Cuentos Novelas Y textos teatrales No obstante Fue reconocido Por sus cuentos infantiles El patito feo La sirenita Y el soldadito De plomo Continuamos Hoy vamos a ver Lo que nos dice el libro Con lo que es el simil El epiteto Y persignificación La vez pasada Era una investigación Hoy el libro El libro nos dice Lo que significa Simil Epiteto Y persignificación Actividad 3 Con el docente Tenemos información Las figuras literarias Son recursos Que se utilizan Para mejorar Agilizar Y envejecer La expresión verbal Ya sea oral O escrita Por esta razón También son conocidos Como figuras retóricas Porque no se refieren Al arte de hablar Y escribir Pueden estar presentes En el texto literario Y no literario A veces el uso De estos recursos retóricos Sucede espontáneamente En habla cotidiana Simil Vamos a ver Veamos esta primera figura Esta figura consiste En una asociación De ideas E imágenes U objetos A partir de las cualidades O rasgos Característicos Que tienen en común Dicho otra palabra Es una comparación Esta comparación Se puede dar Por ejemplo Entre una persona Y un objeto O animal Tiene como propósito De dar mayor claridad O elegancia Al mensaje Ejemplo Los amigos Son como un tesoro Tus ojos Son como un lucero Tu caballero Es como una cascada Vamos Epiteto Esta figura consiste En pensar En una cualidad Que Es propia O natural Del hombre Al que acompaña Es decir Un adjetivo Como calificativo Que caracteriza El nombre Puede estar Antes y después De este Tiene la función De enfatizar La idea Que se quiere transmitir Ejemplo Dulce azúcar No se debe Comunir el epiteto Con el pleonasmo Bueno En otra ocasión Vamos a explicar Que es el pleonasmo Veamos lo que nos dice Woody Y el gato con botas Vámonos Que nos dice Woody Hola gato ¿Sabes Quien que consiste La figura literaria Piedra de sanificación? Contesta el gato Claro que si Woody Consiste En asignarle Cualidades O características humanas Adjetivas O animales Contesta Woody ¿Me puedes decir Un ejemplo De esta figura? Le contesta el gato Tú eres un juguete Y yo un animal Sin embargo Estamos hablando Como si fuéramos humanos Somos un ejemplo De personificación Los henchures Son personificación Un gato Que habla Un burro Que habla Que más Un muñeco de madera Que habla Unos ratones Que hablan Por lo menos En esta otra película Todos hablan Todos los juguetes Hablan Resolvemos Identificamos un ejemplo De esta figura literaria En el cuento Del patito feo Como epiteto Escribimos los ejemplos Los ejemplos Que encontramos Tiempo maravilloso Ese es un epiteto Pato salvaje Otro epiteto El patito feo Ahí el epiteto sigue Lo feo Animales tan espléndidos Todavía le agrega tan Con solo poner Animales espléndidos Vea ser suficiente Otra vez también Otra palabra Que encontramos Está del simil Eran de una blancura Esplendiente Como la nieve Está hablando De los cisnes Una blancura Esplendiente Como la nieve Personificación Mamá Pata Exclamó Dios mío Imagina que nos explica Un pato diciendo Dios mío ¿Qué más sigue diciendo? Que feo es Decían todos Otra personificación Sí Máteme Gritó el pobre patito Que patona Dice lo que lo maten El pato sale corriendo Casi lo quieren matar Ahora vamos con el cuento Espeluznante De la niña De la capa roja Caperrusita roja Actividad 4 Leemos el cuento Lo vamos a leer Emparejaba Dice el cuento Había una vez Una niña En un pueblo La más bonita Que jamás se hubiera visto Su madre la quería mucho Y su abuela mucho más Esta buena mujer Le había mandado Hacer una capa roja Que le quedara Tan bien Que todos la llamaban La capa roja La capa roja Bueno Así quedemos con ese nombre La cosa En realidad Nunca sabemos Cómo llamaba Pero así Le habían puesto De sobrenombre La capa roja La chica De la capa roja Un día Su madre Luego de cocinar Una galleta Le dijo Anda a ver Cómo está tu abuela Pues ha estado enfermo Llévale una galleta Y este tarrito De mantequilla No te distraigas En el camino No hables con nadie Porque te puede pasar Algo Malo Lo malo Que no lo ve Así Está bien mamá Respondió Caperrusita Caperrusita roja Partió enseguida A ver a su abuela Que vivía En otro pueblo Al pasar por el bosque Se encontró Con el lobo Que tuvo muchas ganas De comerse Pero no se atrevió Porque unos leñadores Estaban cerca Continuamos El lobo Y luego le preguntó ¿A dónde iba? La pobre niña Que no sabía Que era peligroso Hablar con un lobo Le dijo Voy a ver a mi abuela Le llevo Una galleta Y un tarrito De mantequilla Que mi padre Le envía Que mi madre Le envía Vive muy lejos Le dijo el lobo Sí Dijo Caperrusita Vive al cruzar El bosque En la primera casita Del pueblo Pues bien Dijo el lobo Yo también quiero ir A visitarla Yo diré por este camino El más largo Y tú por aquel El más corto Veremos quién llega primero El lobo Partió corriendo Toda velocidad Por el camino Que en realidad Era el más corto Y la niña Se fue por el más largo Este niño Nace en correr Tras las mariposas Y hacer ramos Con las florecillas Que entraba Poco trató el lobo En llegar a casa De la abuela Y tocó A la puerta Toc toc ¿Quién es? Soy tu niña De Caperrusita Roja Dijo el lobo Fingiendo la voz Te traigo una galleta Y un tarrito De mantequilla Que mi madre Te envía La abuela Que estaba en la cama Porque no se sentía bien Dijo Pasa La puerta No tiene llave El lobo Giró la perilla De la puerta Y entró Se balanceó Sobre la abuela La buena mujer Y se la tragó En pocos segundos Pues hacía más De tres días Que no comía Estaba muerto De hambre El lobo Enseguida cerró La puerta Y fue a acostarse En la cama De la abuela Esperando a Caperrusita Roja Por fin llegó Caperrusita Roja A casa de la abuela Y tocó la puerta Toc toc ¿Quién es? Y vueló Caperrusita Roja Al oír la borronca Primero se asustó Pero creyendo Que su abuela Estaba resfriada Con un texto Soy tu nieta Caperrusita Roja Te traigo unas galletas Y un tarrito De mantequilla Que mi madre te envía El lobo le contestó Suavizando Un poco la puerta Pasa La puerta No tiene llar Caperrusita Roja Abrió la puerta Y entró Desde la cama Disfrazado De la abuelita Y le gritó El lobo Deja la galleta Y el tarrito De mantequilla En la mesa Y ven conmigo Caperrusita Roja Se acercó Y quedó muy asombrada Al ver la forma De su abuela Y le dijo Abuela ¿Qué brazos Tan grandes tienes? El abuelo contestó Son para abrazarte Mejor Mejor Dice la caparcita Abuela ¿Qué ojos tan grandes tienes? El lobo le contestó Son para verte Mejor Dice la caparcita Abuela ¿Qué orejas tan grandes tienes? El lobo le contestó Son para oírte Mejor Dice la caparcita Abuela ¿Qué tintes tan grandes tienes? Y el lobo le contestó Son para comerte Mejor Y diciendo estas palabras El lobo Se lanzó Sobre la abuelita La caparcita roja La niña Corrió Y gritó Fuerte Como pudo Auxilio 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 Un cazador Que pasaba cerca Escuchó lo que gritó De la caparcita Y corrió Hacia la casa De la abuela Sin embargo Llegó demasiado tarde El lobo Ya se había comido A la caparcita Yom 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 Saboreando A las niñas Entonces El cazador Con un tronco Golpeó al lobo En la caparcita Le dio Sopencazo Soporrado Le dio tan fuerte Que lo dio inconsciente Luego Buscó una tijera Y le abrió El estómago Con mucho esfuerzo Logró salir La abuelita Y después Te veía A caparcita Además Se alegraron mucho Por que el cazador Les había ayudado En agradecimiento La abuelita Convertió Con el cazador La galleta De caparcita Que le había llevado Los tres celebraron Y comieron muy felices Hermano Green Wow Los hermanos Green Es el cuento Tomamos nuestro cuaderno Y resolvemos Nuestro cuaderno diario Contestamos Resolvemos el cuaderno Replicamos Que aspectos sobrenaturales Aparecen en la historia El lobo le preguntó A donde iba Un lobo que habla Aspectos Un lobo habla Escalofrío Otro aspecto sobrenatural Luego Buscó Unas tijeras Y le abrió El estómago Con mucho esfuerzo Logró salir La abuelita Y después Ella Caparcita Aún después De ser tragadas Por el lobo Aún muy bien Y pudieron salir Del estómago Bueno Esas dos cosas Sobrenaturales La encuentro yo Que podrán haber más Explicamos Cada parte De la estructura Del texto narrativo Inicio Inicio Se le pide a Caprocito Ir a la casa De la abuela Porque estaba enfermo Desarrollo En el camino Se encuentra Lobo El cual Engaña Haciéndola Ir por el camino Largo A la casa De la abuela Y Él se va Por el corto Para ir al primero Y convence A la abuelita Y luego A Caprocita Como es ese enlace Que podemos poner Como es ese enlace Como es ese enlace Pueden poner Un cazador Que andaba cerca Golpea al lobo Le raja la panza Para liberar A la abuela Y a Caprocita Eso pueden poner De ese enlace Y por último Ya clasificamos Los personajes En humanos Y no humanos Según sus características Personajes humanos Caprocita La mamá La abuela Y el cazador Personajes no humanos El lobos Lo único Que le aconseja La mamá A Caprocita Roja Cuando le pide Que no vaya A donde Cuando Que le pide Que vaya A donde la abuela Que el consejo Le da a la abuela La mamá No te distraigas En el camino No hables con nadie Porque te puede pasar Algo malo Lo malo Que no hay su caso ¿Cuál es la intención Del lobo Cuando le dice A Caprocita Que él también Quiere ir a visitar A la abuela ¿Cuál es la intención? Comerse a la abuelita De Caprocita ¿Cuál fue la consecuencia De la conversación Entre el lobo Y Caprocita En el bosque Que Caprocita Fue engañada Y luego Tanto ella Como la abuela Fueron lastimadas Se las comió Es correcta La decisión De Caprocita Al detenerse A conversar Con el lobo Explicamos Está mal Pues un extraño No sabíamos Con qué intención Nos habla Nos ha de sacar Plática Está mal Repitiendo Está mal Pues un extraño No sabíamos Con qué intención Nos ha de sacar Plática Sacarnos información Podemos dejar Una información Que nos puede Hacer daño Cuál es la enseñanza Que nos deja el cuento Explicamos No platicar Ni mucho menos Confiar en gente Extraña Bueno Eso ha sido todo Muchas gracias Por su atención Nos vemos Hasta la próxima Muchas bendiciones No platicar No platicar